Investigadores del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia han diseñado una nueva herramienta para afrontar posibles rebrotes de la COVID-19. Se trata de un modelo de previsión y simulación que permite mejorar el flujo de pacientes y la calidad asistencial. Pretende afrontar los posibles rebotes de la enfermedad y prever el posible estado de saturación del hospital con el objeto de poder gestionar con anticipación todos los recursos sanitarios para poder evitar en la medida de lo posible lo que es el colapso, el colapso de los servicios sanitarios. El modelo establece un cuadro de mando y control anticipado de los recursos hospitalarios con un objetivo claro. Y dotar al equipo de gestión de una herramienta que le sirva para la toma de decisiones y poder reducir en la medida posible la incertidumbre. Vamos a pensar que ha habido mucha incertidumbre en las primeras fases, pero ahora ya tenemos datos con los cuales trabajar. Por lo tanto, si podemos reducir esa incertidumbre, pues podremos gestionar mejor esta situación. En su desarrollo, los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han trabajado con el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Se necesitan modelos predictivos que gestionen los datos y que gestionen el caos para darnos una predicción de posibles consecuencias o de posibles acciones a tomar. Y eso es lo que afortunadamente se ha conseguido. Una herramienta de gran utilidad en el presente y en el futuro. Para hacer el seguimiento de esta pandemia y de otras que pudieran aparecer, porque no se va a acabar ni en un día ni en dos. El modelo, diseñado para el Departamento de Salud de Alcoy y el Hospital Virgen de los Lirios, puede adaptarse a otros departamentos de salud. Gracias por ver el video.